A través de Zona Streaming, en vivo y en directo por Canal 20 desde Villa María, estamos transmitiendo para todo el interior de la provincia de Córdoba, por supuesto, y vamos a recibir al doctor Francisco Fortuna, porque en la jornada de ayer, en la decimocuarta sesión ordinaria que fue presidida por el vicegobernador de la provincia de Córdoba, Manuel Calvo, se ha determinado una nueva ley para los equipos de salud y queremos conocer de qué se trata esta iniciativa, este cambio, este aporte para los equipos de salud que prestan servicio en el territorio provincial. Doctor Francisco Fortuna, ¿cómo le va? Bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenos días. Un gusto de comunicarme con ustedes. Bueno, gracias por atendernos a esta hora. Estamos todos interesados desde la ciudad de Oliva y a través de Canal 20 de Villa María para toda la región, para todo el interior provincial, con estos datos que usted nos va a arrojar. Algo importante, algo que marca un avance y que tiene que ver con la jerarquización también a la hora de la prestación del servicio de salud en la provincia. Cuéntenos algunos detalles. Así es. En primer lugar, la ley reconoce al equipo de salud como un equipo multidisciplinario y establece el nuevo escalafonamiento en función de lo que es la ley de educación nacional, ¿verdad? De tal manera de que en la medida en que los agentes de la salud y los profesionales puedan obtener o mejorar su calidad educativa, su formación, también van a ascender en el escalafón de la nueva ley de salud provincial, la 7625 reformada, que permite a su vez también la migración de aproximadamente 2.600 agentes que estaban en la ley 7233 y que ahora con esta única ley provincial para la salud van a poder formar parte, ¿no es cierto?, de un único régimen legal, cosa que era desde hace mucho tiempo requerida por los equipos de salud, ¿no? Bien. Los distintos gremios también han estado trabajando al respecto por esta unificación y que no haya diferencias para los prestadores de mismas características, ¿no? Así es. Esto es muy importante lo que vos señalas. Se ha hecho primero un gran trabajo a nivel del Ministerio de Salud comunicándonos y lo hicimos y lo acompañamos también a la Ministra Gabriela Barbás en su oportunidad antes de que la ley fuera dirigida al Poder Legislativo. Y después en el ámbito de la legislatura se siguieron escuchando a todos los representantes de todos los sectores de la salud, ¿no?, a los gremios que representan a los sindicatos, que representan a los trabajadores y a los agentes de salud, a los distintos colectivos que hacen también al trabajo en el ámbito de la salud pública y en ese sentido, bueno, se han producido también modificaciones a favor. Pero para darte un ejemplo, digamos, la ley va a garantizar en primer lugar que la migración de esos casi 2.600 agentes de la 72-33 se haga siempre respetando los derechos adquiridos de los agentes y los profesionales de la salud. Y después el rescalafonamiento implica que para el Grupo 1 van a estar, digamos, integrados por todos aquellos profesionales o agentes de la salud que tengan una capacitación de por lo menos 4 años a nivel universitario o que tengan 2.600 horas cátedras. ¿Esto qué nos indica? Un ejemplo práctico. Que las enfermeras que son licenciadas en enfermería y que estaban en el Grupo 2 ahora puedan pasar al Grupo 1 en el nuevo escalafón que se ha definido. ¿Esto cómo se traduce salarialmente? Te doy un ejemplo. Una enfermera que ahora en el mes de mayo de este año percibe 270.000 pesos de bolsillo, si la ley se aplicara ahora en este momento en mayo, eso implicaría que una enfermera percibiría de bolsillo 307.000 pesos, ¿no? Esto es un dato claro, relevante, de que también la nueva ley lo que hace es modificar el escalafonamiento y que a ese Grupo 1 accedan, por ejemplo, los kinesiólogos, los trabajadores sociales, los fonoaudiólogos y que en definitiva se produzca también una mejora en lo que significa el salario de bolsillo. que es uno de los temas fundamentales que nosotros trabajamos desde el mes de noviembre del año pasado logrando un piso salarial muy importante para este año, ¿no? Que después se fue mejorando también con lo que ha significado la acción que se llevó adelante en la actualización salarial. Hoy el equipo de salud, además de haberse mejorado en un 157% durante el año 2022, durante este año percibe un 50% más de bolsillo, por encima de ese 152%, que realmente mejora sustancialmente los salarios. Por ejemplo, un médico que hace guardias en el interior de la provincia de Córdoba va a estar recibiendo de bolsillo cerca de medio millón de pesos, cerca de 500 mil pesos, ¿no? Bueno, esta ley que va a buscar su reglamentación lo más pronto posible, digo, para que ese beneficio se materialice lo antes posible en el tiempo, doctor Fortura, ¿no? Eso es al menos el deseo de los trabajadores. ¿Cuánto tiempo puede llegar a tomarse para que llegue la reglamentación? ¿O es un técnico que va a ser de manera inmediata? Así es. No, no, no. No, va a ser un procedimiento rápido. Por supuesto que, como te comentaba recién, hay un proceso de migración voluntaria de los agentes de la ley 7233 a esta nueva ley que hemos sancionado el día de ayer. Pero, en ese sentido, la voluntad política del Poder Ejecutivo Provincial es de que efectivamente se reglamente rápido para que también rápidamente se puedan ver sus efectos en lo que significan las mejoras que va a producir para todo el equipo de salud esta ley. Había dos objetivos fundamentales que perseguíamos a fines del año pasado. Uno de ellos era, como te decía, lograr un piso salarial para el primero de febrero de este año para cuando se reabrieran las paritarias se pudiera realmente mejorar el salario y el ingreso de todos los agentes de salud. Y un segundo objetivo, que era unificar estas leyes para que el sistema de salud tenga una única ley, ¿verdad? Que es, digamos, un aleno de muchos años y que ayer se ha visto concretado. Yo quiero dejar en claro de que, en definitiva, se van a respetar los derechos adquiridos de todos los agentes del sistema de salud, de los profesionales y todos aquellos que se desempeñen en el ámbito de lo que es el equipo de salud dentro del sistema de salud pública. Y que además, bueno, precisamente, tener como eje central a la ley de educación nacional es una manera de promocionar la capacitación y mejorar, por supuesto, a través de mejores capacitaciones en todo el equipo de salud, una mejor respuesta a la población, ¿verdad? A la ciudadanía, porque el objetivo fundamental del servicio de salud es prestar un servicio a la ciudadanía que esté a la altura de las circunstancias. Yo te doy un dato. En Córdoba... Querés mayor jerarquía, es importante saber esto, ¿no? Porque querés mayor jerarquía como trabajador, como prestador de servicio, mostrame que vas a estar a la altura porque también esa jerarquización o ese avance en tu carrera profesional va a significar un incremento en tus ingresos. Entonces, vamos mostrando y mostrando. Eso también está bueno y que debería pasar en muchos otros ámbitos laborales a nivel provincial y a nivel país, doctor, ¿no? Claro, y además porque eso no tiene ninguna discrecionalidad, ¿verdad? Claro. Porque es la ley de educación la que te establece el escalafón. Claro, es voluntad de la ley y no voluntad de alguna persona que lo pueda utilizar. Así es. Te daba el ejemplo de una licenciada en enfermería. Vos sabés que nosotros debemos tener alrededor de 1.300 enfermeras y enfermeros que tienen su título universitario de licenciados o licenciadas. Ese título les va a garantizar incorporarse al escalafón del grupo 1 de lo que es la nueva legislación provincial, ¿no es cierto? En el primer nivel del escalafón. Y como te decía, ese hecho, solamente ese hecho va a implicar un incremento salarial. Pero también la posibilidad de poder seguir creciendo dentro de lo que es el funcionamiento del sistema. En el caso de los médicos y de las médicas, por ejemplo, el hecho, por ejemplo, de tener un título de especialista, uno o dos títulos de especialistas, o de prestar servicios en áreas de cuidados críticos, también te permite un incremento en lo que significa tu salario, que se referencia siempre con el básico que vos percibís, ¿verdad? Y eso ocurre, digamos, con todos. Por ejemplo, bueno, los fonoaudiólogos, las fonoaudiólogas, aquellos que hacían, los veterinarios y veterinarias que también tenemos dentro del sistema de salud pública. Vos sabés el impacto que tiene la zoonosis, por ejemplo, en la salud pública. Y tenemos también otros profesionales que todos se van a ver beneficiados. Y como así también aquellos que no sean profesionales y que quieran capacitarse, lo van a poder hacer y van a tener la garantía de un régimen que establece el Ministerio de Educación para el escalafonamiento. ¿Cuál fue el impacto? Le sigo con el mismo tema de la salud. ¿Cuál fue el impacto ayer del paro que propusieron desde la salud para los distintos hospitales de la provincia? El de Oliva no paró por una cuestión de turnos y bueno, porque fue todo ahí muy ajustado con los tiempos, es más, los delegados así lo explicaron claramente. Pero ¿cómo ha sentido el impacto en la jornada de ayer? ¿Dónde se combinó el nacimiento de esta ley con un paro a nivel provincial de los hospitales? Bueno, en primer lugar nosotros seguimos cumpliendo con el compromiso que teníamos con todos los agentes de la salud pública y también con las representaciones sindicales, inclusive con la interhospitalaria, ¿no es cierto? Sí. Con los cuales nos habíamos comprometido. El resultado, de acuerdo a la información que nosotros tenemos, es que en la capital ha sido de alrededor de un 5% el personal que participó. Y en el interior ha habido en algunos lugares más, en otros lugares menos. Pero yo voy a una cuestión de fondo, que es lo que nosotros hemos venido conversando, especialmente con la interhospitalaria. Que es natural de que haya hoy un reclamo respecto de lo que significan los salarios, porque tanto en el sector público como en el sector privado, la inflación golpea duramente en el bolsillo, ¿verdad? Pero lo que nosotros estamos esperando, sobre todo de lo que es el sistema de salud, es una respuesta que sea más razonable, ¿no? Respecto de que uno puede estar en un estado de alerta, pero de ahí al paro, bueno, ¿no es cierto? Es una medida extrema. Y además te quiero comentar algo, porque no sé si esto está muy claro. Por ejemplo, además del 50% del incremento salarial, que eso ha sido muy importante para el bolsillo dentro del sistema de salud, también se ha logrado, y esto lo ha pedido la intersindical, lo que significa, la interhospitalaria, perdón, lo que significa el boleto interurbano gratuito, ¿no? Es decir, una persona, por ejemplo, que trabaja en Oliva y que vive en una localidad vecina, puede acceder a su trabajo a través de un boleto gratuito en el colectivo, ¿no? Y también, digamos, que el personal, por ejemplo, bioquímicos, kinesiólogos, técnicos, que antes no percibían, por ejemplo, una remuneración por las guardias activas que hacen entre los lunes y los viernes, también se han incorporado, son alrededor de 1.500 personas, agentes de salud, que van a percibir un 7% adicional por hacer guardia activa de lunes a viernes en los nosocomios, ¿no? Y los que van a percibir el boleto interurbano son alrededor de 1.500 personas también, más todas estas mejoras, que como yo te mencionaba recién, van a generar con la sola aplicación de la ley. Nosotros por eso estamos comprometidos con dar respuestas, pero también esperamos que se entienda esto dentro del sistema de salud como un avance y que todos entendamos que el problema inflacionario es un problema de la macroeconomía y que el gobierno de la provincia de Córdoba hace un enorme esfuerzo por dar respuestas y soluciones efectivas. Nosotros no podemos hacer comentarios acerca de la realidad. Nosotros tenemos la responsabilidad de gobernar y por ende, bueno, de sancionar también las leyes que mejoren las condiciones laborales, como ha pasado ayer. Fíjate que es una ley que ha sido consensuada, que ha tenido un alto consenso, porque se ha aprobado en general por el 100% de los legisladores, se ha aprobado en general por unanimidad y hubo solamente 5 legisladores que plantearon algunos reparos en alguno de los artículos de la ley. Pero esto ha sido un consenso muy amplio que se hizo con la Federación de Colegios de Profesionales, con las universidades, con las facultades, con de medicina, con el Consejo de Médicos, con la academia, como te decía, con las universidades, con todos los representantes sindicales, aquellos que están reconocidos institucionalmente, como por ejemplo el Sindicato de Empleos Públicos, IATSA, y como aquellos otros, como por ejemplo UTS, ¿no es cierto? O también, por ejemplo, este colectivo de la interhospitalaria que no tiene una representación institucional porque no son un gremio constituido, ¿verdad? Pero se los escuchó absolutamente a todos y se hicieron modificaciones legislativas en el sentido de tratar de construir un gran consenso en la legislatura y que se consiguió, porque como usted decía, tuvo la aprobación del 100% desde el punto de vista de lo que es el proyecto en general, y solamente 5 legisladores tuvieron algún reparo en algún artículo que lo votaron de una manera diferente, ¿no? Doctor Fortuna, muchas gracias por su tiempo dedicado a nuestro canal, a nuestro programa, y será hasta la próxima, muy amable. Bueno, muchísimas gracias y esperemos que esto sirva porque si sirve, indudablemente que también va a ayudar a que nosotros prestemos un mejor servicio de salud para todos los vecinos y vecinas de nuestro interior. Muchísimas gracias. Un gran saludo. Adiós.